bueno vamos a ver el flujo de trabajo para la instalación de un drenaje transversal haciendo uso de las superficies de corredor esta es una de las nuevas herramientas de la nueva versión 10 de road engine entonces lo que tenemos acá es el módulo de location y tenemos dos alineamientos horizontales tenemos un arroyo que corre en esta dirección acá lo podemos ver la vista bidimensional acá tenemos la vista de perfil con la escala vertical exagerada y tenemos un segundo alineamiento horizontal que corresponde a una vía existente entonces es muy importante seguir el orden de construcción siendo el primer paso la excavación de una zanja para esto vamos a usar una de las plantillas sección transversal venimos acá el editor de plantillas y acá tenemos una plantilla ya diseñada para una zanja podemos ver cada uno de sus componentes como el ancho las pendientes etcétera vamos a usar esta plantilla aceptar y simplemente la vamos a asignar es asignar por rango elijo la plantilla y la voy a asignar entre las estaciones 160 y 335 vamos a ver acá en la sección transversal nos ubicamos en esta parte del alineamiento y avanzamos podemos ver la excavación para esta excavación vamos a agregar una superficie de corredor venimos acá a la ventana dimensional clic derecho opciones 3d y acá la podemos agregar añadir la superficie de corredor y elegimos un color en este caso vamos a usar el material de subrasante y elegimos un color aceptar y acá podemos ver la zanja para agrandar acá acá la podemos ver la superficie topo original es semi transparente y acá podemos ver la excavación inicial bueno el segundo paso es agregar un drenaje de sección circular para esto volvemos al editor de plantillas y acá tenemos esta es la plantilla que vamos a utilizar tenemos el tubo la sección del tubo en la zanja centrado en la zanja entonces lo más importante de acá es ver que el tubo o el drenaje está representado por dos superficies la superficie superior colocamos acá el mouse nos dice que es la superficie 4 y la superficie inferior es la superficie 12 también es importante ver los códigos de plantilla el código de plantilla del punto superior es PTL y el del punto inferior es PBL estos puntos los vamos a usar enseguida le digo acá aceptar recalcular y vamos a asignar la plantilla del tubo la vamos a asignar desde la estación 227 a la 335 recalcular y vemos acá la parte superior del tubo en la ventana de perfil ¿cómo se muestra esta línea? simplemente le damos acá en opciones de perfil elementos de referencia y acá se definen los puntos que vimos anteriormente el PBL y el PTL puntos superior e inferior del tubo acá se define el color el tipo de línea de cada uno y acá en las definiciones es donde se buscan los códigos y ahora necesitamos crear las superficies de corredor correspondientes al drenaje entonces de manera análoga opciones 3D y vamos a agregar las dos superficies de corredor decimos aceptar y son las superficies 4 como lo vimos anteriormente le cambiamos el color y vamos a añadir la superficie 12 y le colocamos el mismo color y acá tenemos las superficies que me representan el tubo y podemos cambiar acá la transparencia acá están semi-transparentes con 255 quedan opacas y acá tenemos tanto el tubo como la zanja bueno el tercer paso del procedimiento es agregar una superficie final combinada volvemos a opciones 3D y vamos a agregar otra superficie que va a ser la superficie combinada de las anteriores entonces superficie de corredor superficie final combinada vamos a darle otro color y el paso más importante es combinar con la superficie top esto con el fin de que cuando se construya la vía se contabilicen correctamente los volúmenes de relleno como lo vamos a ver enseguida este paso se tenía que hacer antes en el módulo de terrain se tenía que exportar el diseño y combinar el corte o la zanja con el topo original ahora se puede hacer directamente en location le digo aceptar y acá tenemos la superficie combinada final acá la vemos en la sección transversal y podemos ir avanzando para ir viendo las diferentes secciones transversales bueno el último paso es crear una superficie de corredor para la vía vamos a ubicar acá en el alineamiento horizontal de la vía y acá tenemos tanto el alineamiento vertical como una vista en sección transversal esta es la vista de sección de la vía en este punto y lo que se pretende es que se calcule el volumen de llenado en esta en esta área que estoy señalando acá ese fue el objetivo de crear la superficie combinada final y voy a mostrar acá se va a tener en cuenta esta área para calcular los volúmenes de relleno volvemos a la superficie tridimensional y vamos a crear una última superficie de corredor para la vía y acá la podemos ver acá se puede apreciar los volúmenes de relleno sobre la zanja y llegando solamente hasta el tubo si quisiéramos podríamos tabular los volúmenes de corte y relleno de la vía y obviamente en estas estaciones se va a ver el aumento de volumen de relleno muchas gracias por su atención de relleno la vía Gracias por ver el video.